después de un mes y medio sin poder competir por fin ayer lo hicimos y la verdad es que muy bien era era difícil porque se pierde finalización tuvimos muchas ocasiones la primera parte y no estuvimos acertados y en cambio de ellos aprovecharon el primer error para ponerse 0-1 en el marcador pero este equipo tiene sangre fría y jugadores como lupi que demostró que tiene mucho carácter en la pista y empató el partido y esa por la salvación con 1-1 la segunda parte ya la iniciamos muy bien nos fuimos 4-1 y a partir de ahí pues bueno alguna decisión injusta como fue la expulsión de mickey nos hizo que tuviéramos que defender los últimos minutos y podemos haber aumentado la ventaja pero al final 4-2 correcto seguimos líderes y equipo menos goleado